Emprender parece fácil, pero del yo quiero al yo me embarco en el proyecto, hay un camino que podemos recorrer mejor si aprendemos de las personas que ya lograron hacer sus sueños realidad. Es que son estrellas en las redes sociales, mi invitada es artista independiente afroperuana, compositora, intérprete, de un tiempo a esta parte sus redes crecen al igual que sus seguidores, de hecho hace poco le fue muy bien cantando en el cocodrilo verde, bienvenida Yubitsa Hernández, gracias por estar aquí, ¿cuántos años tienes? Hola, ¿qué tal Fio? Muchas gracias por la invitación, por permitirnos a los artistas independientes a estar acá presentes y puedan expresar su arte, actualmente tengo 19 años. Pero 19 años, claro, yo veía tu hoja que es bastante extensa y no te conocía en persona y me imaginaba pues no, 17 años. 19, 19 años. Sí, 19 años. Me comienzas la entrevista, bienvenida mi reina, comienzas la entrevista diciéndome que eres una artista independiente. Sí. ¿Qué significa ser una artista? Yo soy Yubitsa Hernández, mucho gusto, soy una artista independiente afroperuana, intérprete también, compongo mis propias canciones. Desde muy pequeña he estado metida en el mundo de la música, desde que tengo uso de razón, debido a que mi abuelito me regaló un cajón súper pequeño, súper pequeño. ¿Cuántos años tenías tú? Dos años, por ahí. Y empecé a tocar, mi papá se dieron cuenta que tocaba, que me gustaba la música y me llevaron a los cuatro años a mi primera cajoneada que en ese entonces lo hacía Rafael Santa Cruz. Fue un domingo, si bien recuerdo. Entonces ahí fue a tocar, habían de varias edades y es ahí donde ya me meto un poco más a la música, ¿no? A los dos años. Prácticamente. Ok, me dices que tú eres tu propia productora. También, también. O sea, ¿es muy caro tener un productor en el Perú? Se podría decir que sí. En este rubro de la música tener tu propio productor es un poco caro y también al hacer tu home studio, ¿no? Ya que para que no puedas depender mucho de las productoras y tú tengas que ir a un lugar a grabar tus voces, a hacer tus canciones, ¿no? También un poco aprender sobre la producción musical serviría mucho a un músico en esta actualidad. Yo, así como actúo en las películas, he tenido tiempo también y he tenido la suerte de pasar por la producción general en dos películas. Pero me quedo con la actuación. ¿Tú te quedas con la producción o con el canto? Yo me quedo con el canto. Pero puede que la producción sea como que un camino a saber un poco más y yo poder grabarme a mí misma, ¿no? Sin poder ir a un lugar, pero me quedo con el canto. ¿Qué tipo de música te gusta o qué tipo de música haces? Sí. El estilo que yo hago y manejo es el R&B, que es una abreviatura del Ryan Blues, que nació en los Estados Unidos, ¿no? Los afroamericanos lo realizaban, que es una combinación de gospel con jazz. Y es lo que a mí más que todo me gusta, ¿no? El jazz, el soul, algo más tranqui. ¿Y podrías cantar algo así como para aprovecharte? ¿Tengo que escucharte? Ahí va. A ver. Voy allá. Dentro de mi álbum hay un performance que es, no sé si han escuchado, Viento, de Chacalón. Es totalmente diferente. Claro. Y es en esta versión. Viento vuelve a ser como ayer, Viento vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a mi bohío y la madre mía, como aquel entonces, tan solo era una niña. Y en esa pobreza, qué feliz yo era. El viento vuelve a ser como ayer para sentir queque y el comienzo de mi vida y el comienzo de mi historia. Es un pequeño fragmentito. Qué chévere. ¿Y qué te dicen tus seguidores cuando, digamos, te escuchan entonar este tipo de versiones? Sí, ¿no? Mi primer álbum es prácticamente el que dio inicio a mi carrera musical porque dejé un tiempo en la música y es ahí donde saco mi álbum Esencia. Y a los seguidores les ha gustado mucho estas performances porque son cuatro performances y cuatro canciones propias dentro del álbum que se llama Esencia. Esas performances es Viento de Chacalón, también hay uno de Corazón Serrano. ¿Cuál, cuál, cuál de Corazón Serrano? Ah, yo acabo de ir el nombre. Ah, Ausencia, se llama Ausencia y después otra más, otra más. También hice un festejo, también hice. Y sí, les gustó mucho, la verdad, es una versión totalmente diferente, es una combinación de varios sonidos, una combinación, como llego a comentar, afroperuana con un poco de lo afroamericano, ¿no? Un poco una conexión de todo. A ver, hay tan poco apoyo. Exacto. ¿Qué quieres decir? Ese es el punto. ¿Pero por qué? Creo que aquí en el Perú ser un artista independiente es muy difícil ya que necesitas mucho apoyo de prácticamente todos, ¿no? Necesitas tú mismo ser tu marquetero, ver lo que es las redes sociales, ver cómo mover tu música y todo eso. ¿A dónde te gustaría irte? A Europa. Bueno, mira, ¿sabes qué? Nada es absoluto, todo es relativo. Puedes ir, volver, hacer un poco de carrera afuera. ¿Y a qué parte de Europa? Me quiero ir a España o a Valencia, por ahí. Pero más que todo lo que para yo quiero irme porque quiero demostrarle en sí mis raíces, ¿no? Por eso es lo que yo hago fusiones, hago fusiones de soul con el afroperuano y es por eso que yo quiero salir afuera y poder brindarles lo que es mi cultura en sí, el afroperuano. ¿Hay alguna escuela de pronto de fuera que te llame la atención? Me llamó mucho la atención lo que es Berkeley. Es una universidad muy conocida en lo que es el hecho de la música y pues me gustaría ahí estudiar más. Tengo entendido que no solamente cantas, produces, sino que dominas otras ramas más del arte, ¿no? Pintas, escribes. También hago poemas, compongo lo que es mis canciones. Actualmente también estoy escribiendo algunas cositas, pero más que todo me estoy enfocando en la música, ¿no? Pero sin dejar de lado ese arte tan que tengo de mí. ¿Vienes de una familia repleta, rodeada de artistas? ¿Cómo fue tu infancia? No, ese es el punto. Claro, porque se me hace que podría ir un poeta, el otro cantante, el otro bailarín. Tengo, de parte de mi papá, mi tío era, le gusta el cajón, toca el cajón y supongo que por ahí nació el bichito de querer aprender un poco sobre la percusión y todo eso, ¿no? Sí, sí. Acá hay un dato curioso que tengo anotado, que según te cuenta tu mamá, es que durante su embarazo ella escuchaba a Beethoven. Sí. ¿Es cierto? Para relajarse. Sí, me contaron, bueno, mis papás me contaron que ella escuchaba a Beethoven durante su embarazo para tener una relajación, ¿no? De repente ahí... Y ahí fue donde seguro me entró el bichita. Beethoven prendió el... Prendió el hecho de querer, ah, Juvitsa va a estudiar música. Y la tienes clara desde pequeña porque eso sería una suerte. A veces hay mucha gente que incluso termina todos los años escolares y sales sin saber a qué vas. Claro, siento que a diferencia de todos mis amigos en el colegio, creo que ya la he tenido muy clara desde primaria, ya quería... Incluso antes yo no quería estudiar música, quería estudiar ingeniería de sonido, pero que va de la mano con música. Claro. Pero después dije, bueno, ingeniería de sonido, un poco más de matemáticas, la verdad no me gustan las matemáticas tanto, aunque la música también, pero finalmente me fui por lo que es la carrera de música. Actualmente estoy estudiando en la UPC. Estaba viendo, estás ya en la UPC, ¿en qué ciclo vas? En cuarto ciclo. Cuarto ciclo. Sí, cuarto ciclo en la UPC. Y sí, me gusta la malla de la UPC, es muy buena. Mi hija está en la UPC también. Sí, hay muy buenos profesores. Saben entenderte, te ayudan a aprender un poco más. Tenemos buenos profesores. Sí. Acá simplemente deseas irte para hacer este intercambio que también es bueno, ¿no es cierto? Sí, siempre es bueno brindarles un poco más de tus raíces. Esta presentación que tuviste en el Cocodrilo Verde, ¿fue tu primera presentación? No. Venía ya de mucho tiempo atrás. Mi primera presentación fue un concierto que fue en la pandemia. No había gente ni nada, pero lo hice a través de las pantallas y fue en vivo. ¿Ese fue tu primer concierto? Sí. Igual, digamos, unos nervios particulares. Claro, igual habían los nervios porque se robó en todo un set. ¿Cómo fue? ¿Se conectó mucha gente? ¿Cómo fue esa experiencia? Se conectaron aproximadamente como mil personas. Fue muy buena la audiencia. Claramente hubo nervios al inicio porque era mucho tiempo que no salía ni siquiera porque estábamos todos ahí. Entonces, dije, pues bueno, voy a hacer un poco de música para estos momentos que estamos pasando difíciles y poder brindarles un poco de mi arte, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia? La experiencia me gustó mucho. Me gustó mucho. Fue divertida, como te comento, con nervios, pero al final tuve el respaldo de mis amigos, de las personas que me escuchaban. Que se pasaban la voz y los espontáneos que se iban conectando. Esa fue tu primera experiencia, digamos, frente a público. Ah, frente a público. ¿Y luego? Luego, este, pasaron tiempo, ahí fue lo de cocodrilo. O sea, ya tenía presentaciones que me llamaban a ferias, me llamaban a presentaciones, ¿no? Pero en cocodrilo fue un poco más formal. ¿Lo buscaste? ¿Te buscaron? Sí, yo quise buscar a cocodrilo para presentarles mi álbum porque ahí ya era un poco de mi álbum, ¿no? Fui a presentarme, hablábamos con la coordinadora, tenías que vender tus entradas y se llenó bastante, se llenó prácticamente todo cocodrilo. Fue muy bueno. ¿Una única fecha o has tenido más presentaciones ahí? Fue una única fecha, pero sí se llegó a completar. Yo al inicio pensaba que no porque no se llegaban a vender las entradas. Siempre pensamos eso, ¿no? Por alguna razón. No se llegaban a vender las entradas. Y, pucha, cuando yo salí fue como que, ¿qué es esto? Y salí, pues, y muy bien. Y sí, estaba muy divertido. ¿Y de acá qué vienen? ¿Más presentaciones para ti? ¿Qué viene para ti? El último, más bien el último concierto que tuve, que me invitaron, fueron mis amigos de Melomanía Fest, que es un colectivo de la Universidad de la UPC, son alumnos de la UPC de la Carrera de Música, que se encargan, no más que todo, en hacer conciertos, brindarte una experiencia chévere y reúne a algunos de la Carrera de Música para que puedas brindar tu arte a los que estaban ahí, ¿no? Un día, por ejemplo, tú y yo ahora con tu universidad, con el tema de las redes sociales, con tu proyecto personal, más o menos, ¿cómo lo organizas? Siento que es un poco difícil. Al inicio fue un poco difícil porque llevar como que varias cosas a la vez era como que se te juntaba, ¿no? Ya sea tus estudios en la universidad, tener que grabar, hacer videoclips, incluso lancé mi último videoclip que se llama Noche Larga, que es como que la más tonera, por así decirlo, y me gustaría que se llegue a sonar en una discoteca, ¿no? Claro. Pero sí. Pero o sea que el día a día igual es complicado. Exacto. Es complicado porque tienes que grabar mucho, tienes que componer, incluso ahorita en la universidad también te piden en algunas ocasiones componer, es parte de tus finales y así, ¿no? Pero ahorita estamos tranquilos en la universidad porque recién ha empezado ayer. Y este viaje que tienes pensado, ¿lo tienes pensado para dentro de poco tiempo, mediano tiempo, más o menos ya viste en calendario cuál es el momento prudente? Bueno, para el próximo año porque quiero hacer como que una mitad acá en la UPC y una mitad allá. También me he dado cuenta que tiene un convenio con la UPC, entonces puedo hacer como que convalidar los cursos más que todo, ¿no? Tú que eres un estudiante joven, amante de la música, que ves que hay muchísima gente como tú, ¿cómo ves nuestro país frente al tema del arte? Bueno, siento que frente al tema del arte no, las personas no apoyan mucho el arte. ¿En qué sentido? Siento que no te permiten, por ejemplo, en las radios cuando escuchamos música, escuchamos las mismas canciones antiguas. Es difícil. Claro, y no logran poder escuchar a los que es la nueva generación o los que se están lanzando o artistas independientes, ¿no? Siento que se quedan un poco con el chip antiguo de querer escuchar, no sé, canciones de José José. Claramente no está mal escucharlas, pero siento que si nos dan un poco más de oportunidad a la juventud más que todo, es donde ahí puede ser un poco más beneficioso para todos nosotros los músicos. Y tú además siendo un estudiante de música de una universidad local, ¿quién mejor que tú para decir que aquí hay talento y mucho? Claro, hay demasiado. ¿Algún compañero que te haya también sorprendido o, digamos, no sé, de tus compañeros, cantantes que toquen algún instrumento? Sí, tengo un compañero incluso de mi universidad que pertenece a la Armonía 10, que se llama Leandro Lozada. Y es súper joven, tiene mi edad, tiene 18, 19, si no me equivoco. Y llevamos un curso juntos, hablábamos a veces, es mi pata y es muy chévere, la verdad. Siento que hay mucho talento que se debería explotar para que todos sepan sobre esa juventud que ahorita está como que creciendo más, ¿no? Con el resto de las redes sociales. ¿Y cómo te ha ido con el tema de las redes sociales? Las redes sociales es un poco... Es un tema, ¿no? Es un tema. O sea, si seas muy joven tienes que saber, ¿no? Llevar algunas clases de marketing, cómo puedes llegar a tus oyentes, cómo subir, a qué... También hay horas para subir tu historia. Eso no lo entiendo, es cierto, eso de verdad funciona, subes algo a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde y es distinto. Sí, es muy distinto. Hay horas exactas para poder llegar a tus oyentes, ¿no? Por ejemplo, tú subes una historia a las, no sé, 12 del día y claramente la gente va a estar ahí un sábado, ponte. ¿Por qué es un sábado? Sí, puedes chill, igual que domingo y tal, ¿no? Claro, y sí, tiene horas. Es un poco difícil las redes sociales, tienes que saber manejarla. ¿Tu contenido está totalmente direccionado a la música? ¿Cómo lo tienes organizado? Sí, está directamente... Estoy en Instagram como Yubitz Hernández Music, también en YouTube como Yubitz Hernández, en Spotify como Yubitz Hernández, pero mi contenido va más que todo a la música, cómo compongo, les muestro algunas técnicas, cómo es mi día a día, ¿no? Qué interesante. Y debe de haber una comunidad de jóvenes músicos también. Sí, tengo muchos amigos que son músicos, cantantes, que les gustaría poder estar presentes en toda esta movida. Siento que ahorita los jóvenes deberían como que ver un poco más el arte más allá, ¿no? No solo quedarse como que, ah, yo hago mi música y me la quedo. O sea, no, siento que deberían como que mostrarla más que todo. Bueno, Yubitz, un placer. Que sigan los éxitos. Tienes esta ventana a tu entera disposición cuando tengas tus conciertos y tal y repetir las redes sociales para que se conecten. Claro, estoy en las redes sociales, en Instagram como Yubitz Hernández Music, estoy en YouTube como Yubitz Hernández y en todas las plataformas, estoy en todas las plataformas digitales. Así que pueden escuchar mi alumn Esencia. Buenísimo. Lo vamos a escuchar de todas maneras. Pausa y volvemos. Gracias, Yubitz. Gracias, Yubitz. Gracias. Gracias. IgualísimoES. Gracias.